Bien, pues llegados a este punto del vídeo de la presentación y de todos los consejos que os he dado, os voy a decir que otros protectores solares capilares existen en el mercado que son eficientes y cuando digo eficientes son de línea profesional o de línea de perfumería pero son los que más tiempo llevan en el mercado e incluso los que mejor valoración tiene y yo como profesional de la pelupería del tratado del cabello sé perfectamente que funciona. Depende del tipo de cabello siempre hay que leer las indicaciones del fabricante e incluso para qué momento o para qué está indicado, si son aptos para el baño veraniego como venimos diciendo de la playa o piscina o simplemente es protector solar capilar sin más, ¿vale? No es lo mismo que proteja solo de los rayos solares a que proteja también de esa agua clorada o salada, ¿vale? Dicho esto, voy a leer un poquito porque no me quería dejar ningún detalle que los conozco pero no quería dejarme ningún detalle sobre ello y os lo voy a leer nada, en nada. O sea, voy a deciros porque probablemente si no encontráis este protector solar de enero y que venimos hablando quizás quieras probar otros y son de precios también, pues unos más arriba, otros más abajo, más baratitos, no más baratitos, pero siempre digo no os dejéis llevar nunca por el precio, que no por ser más caro es más bueno que el más barato. Siempre será la necesidad de tu cabello, ¿vale? Lo que a ti te puede ir bien, quizás a mí no. Por eso digo que es muy importante saber la necesidad del cabello. Dicho esto, vamos a empezar, por ejemplo, por uno de perfumería que es de la línea Bavaria. Este viene a ser el spray protector capilar con aloe vera, ¿bien? Y este protector es apto para todo tipo de cabello. O sea, hay un abanico bien grande para tengas el cabello que tengas, lo puedes probar, utilizar, a ver si a ti te funciona. Pues este protege el pelo y el cuero cabelludo. Ojo que eso también es bastante importante porque como bien vengo diciendo el protector solar para el cabello no es para chicas solos, o sea, para chico también, ¿ok? O sea, son unisex. Te proteges el cabello y los chicos están nada expuestos al sol, si van rapados o si llevan un poquito pelo y demás, es ideal para proteger también el cuero cabelludo, este de Bavaria que vengo diciendo, ¿vale? Bien, el cuero cabelludo de daños que produce la exposición al sol, mar y efectos del cloro, ¿vale? Este también es para ellos. Con filtro solar, vitamina B5 y aloe vera, evita la sequedad y decoloración del cabello. Estamos hablando que protege el color, por lo que veníamos comentando también de la oxidación de color agresiva que nos hace el cloro y la sal. Este se aplica antes y después de la exposición solar, después del baño, del mar y vicina se puede aplicar en cabello seco y mojado, exactamente igual que el de Nelly, pero la diferencia, por ejemplo, es que este tiene 100 mililitros de producto, o sea, tiene, el que venimos, este lleva 250, este de Bavaria lleva 100, ¿vale? Y su precio aproximado es de 3 euros. Digo aproximado porque dependerá, siempre depende de dónde lo adquiramos, ¿vale? Si es una perfumería, internet, un supermercado, ¿ok? Es para que os hagáis una pequeña idea y puede ser que te convenza más la línea de Bavaria, que a mí personalmente me gusta, que la de Nelly o porque no la encuentra. Bien, dicho esto, vamos a ver el de Bonacure, Zoom Protect, que es de Schwarzkopf, es profesional, ¿vale? La línea profesional, esto lo encontráis en internet, en tiendas especializadas que venden productos para los salones de peluquería o en salones de peluquería, bien dicho, que vas a una peluquería que trabaje con la línea de Schwarzkopf y lo podéis adquirir ahí. Bien, este es un spray capilar con efecto sellador y reparador de puntas, adecuado para todo, perdón, para todo tipo de cabello, formulado a base de aceite de un poco de presión en frío, que ayuda a hidratar en profundidad y proteger la fibra capilar de las agresiones externas. Está recomendado para proteger, limpiar y tratar el cabello antes y después de la exposición solar, lo que venimos diciendo de exposición solar y tratado térmico y demás, exposición solar. No contiene siliconas, para aquellos que no quieran utilizar las siliconas, aunque son importantes, colorantes artificiales ni ingredientes de origen animal, adecuado para todo tipo de cabello. Este, por ejemplo, tiene 150 mililitros y su precio aproximado es de 12 euros. Como habréis visto, os estoy poniendo a la imagen para que os hagáis una idea del producto del que estoy hablando. Este vale 12 euros, pero he de decir que Schwarzkopf saca normalmente una línea de como mínimo tres productos, normalmente saca tres productos en línea de verano, que sale mucho mejor. Os digo, son como tres productos y este, por ejemplo, uno solo vale 12 euros y a lo mejor los tres te pueden salir por 24, 25, 26. Salen muy, muy, muy bien de precio. Y está muy bien porque mejor utilizar una línea que tenga la misma finalidad. Por ejemplo, vamos a proteger del sol y luego normalmente lleva el champú para después del baño y demás. Yo os doy datos por si queréis indagar un poquito. Seguro que en internet podéis encontrar algo similar. No vendo nada. Yo siempre recalco porque yo doy consejos, yo os ayudo un poquito a sacar las dudas que pueden surgir, pero no, yo no vendo nada. Eso os podéis, podéis mirar por internet que encontraréis toda la información. Bien, dicho esto, vamos a ir por otro de la línea de Revlon, que yo, como ya comento siempre, yo utilizo Revlon porque la verdad es que no hay nada que no me guste. Nada, ¿vale? Y este, por ejemplo, es el Aquave y Stance Beauty. Este es uno de los más populares de los salones de peluquería. Lleva años entre nosotros, ¿vale? Tanto en peluquería, perfumería y tiendas especializadas en ventas de cosmética capilar porque lo vais a encontrar en todo sitio, en primor, en todo sitio lo podéis encontrar. Y este es un acondicionador que cuida y desenreda fácilmente el cabello expuesto al sol, ¿vale? Estamos hablando de exposición solar. Repara, nutre e hidrata la fibra capilar, evitando la sequedad y manteniendo el cabello suave y nutrido gracias a la queratina. Si tenemos una queratina que nos hemos aplicado, va genial porque le estamos aportando queratina de más al cabello, ¿vale? Pero no es para bañarse en la calle o en la piscina, sino para la exposición solar. Estamos hablando de un producto que podemos utilizar durante todo el año, ¿vale? Tomarnos uno. Este, por ejemplo, lleva 200 mililitros, que también está muy bien. Su precio aproximado es de 8 euros, ¿vale? De 8 euros en adelante, más o menos. A no ser que encontremos alguna oferta, ¿vale? Luego tenemos otro de la línea Kerastase, que este también es profesional de peluquería, salones y especializados, que se llama Soleil Wee Siren Cabello. Se llama así, ¿vale? Y es de Kerastase, ¿vale? Pues este proporciona protección e hidratación a todo tipo de cabello, obteniendo el pelo hidratado, sedoso, brillante y con un aspecto más saludable y radiante. Es un aceite en formato spray bifásico que te permite crear ondas de estilo playero o sofero y sin acartonar el pelo. Ojo, que aparte de ser un protector solar, también podemos hacer ondas. Las principales sustancias a destacar son el filtro protección que protege el cabello contra los daños ocasionados a la radiación solar, aceite de bagasu que hidrata profundamente su cabello. Tiene 150 mililitros y su precio es de 24 euros aproximadamente. Kerastase siempre tiene líneas de hidratación que pocos superan, ¿vale? Ahí lo vemos. Y como no, el de Nelly que hemos estado hablando y otros que ya habíamos visto, que era este, que ya lo he comentado, que es el que podemos utilizar durante todo el año, todo lo que sea proteger nuestro cabello, nunca, nunca, nunca va a estar de más. Y lo recomiendo y lo recomendaré siempre. Y a mis clientas, yo creo que a ninguna de mis clientas vais a ver con el cabello expropiado. Me niego. Dicho esto, espero que os hayáis disfrutado del vídeo, que por lo menos hayáis aprendido, ¿vale? Y que me hagáis caso, por favor, si conoces algún producto también destinado a cuidar el cabello de la exposición solar o térmico. De igual, ya no me pido en el tema del técnico, me gustaría que lo compartieras con la comunidad de La Pelo en Casa, porque hay muchísima gente que se hace preguntas, pero a lo mejor no lo escribe. Pero a veces hablan, pero no llegan a comentar. Yo creo que es por vergüenza, pero vergüenza nada. Por favor, comentar y a ver si entre todos podemos ayudarnos, ¿vale? Dicho esto, que tengáis buenas semanas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!